Incordium C Con el Robert Hablando en silencio Te quiero, quiero estar a tu lado Quiero sentir tus besos, quiero sentir tus labios Te quiero, y quiero estar contigo Quiero que veas que puedo ser más que un buen amigo Te quiero, quiero estar a tu lado Quiero sentir tus besos, quiero sentir tus labios Te quiero, y quiero estar contigo Quiero que veas que puedo ser más que un buen amigo Me gustaría acompañarte allá donde fueras Que entre tu mano y la mía no hubiera fronteras Romper las cadenas que separan nuestro amor Sentirte más cerca de mi pobre corazón Que palpita noche y día, cada vez con más fuerza Me gustaría ser tu príncipe y tú mi princesa Esa chica tan bella, con tanta dulzura Mejor que una estrella más bonita que la luna El tiempo se detiene, el tiempo se para Ya no sé cómo decirte que te quiero más que a nada No aguanto más, agota mi resistencia Pero mi conciencia me aconseja que siga Me paro a pensar, me traga la tierra Sé que tú eres mi reina, la que me da la vida Eres la persona por la que sigo vivo Sin ti yo ahora mismo estaría perdido Por ti yo vivo, sin ti me muero No puedo aguantar más este quiero y no puedo Estando a tu lado yo te haría muy feliz Es un quiero y no puedo que nunca tendrá fin Me gustaría estar toda la vida junto a ti Te quiero, quiero estar a tu lado Quiero sentir tus besos, quiero sentir tus labios Te quiero y quiero estar contigo Quiero que veas que puedo ser más que un buen amigo Te quiero, quiero estar a tu lado Quiero sentir tus besos, quiero sentir tus labios Te quiero y quiero estar contigo Quiero que veas que puedo ser más que un buen amigo Luego llegó la primera vez Dejé todo aquello y me enamoré Lloré mucho por lo que podía haber sido y no fue Lo admito La única forma por la que puedo expresarlo es por escrito Por ti lo haría todo, te haría mi vida Eres mi obsesión, sin ti no tendría salida Si no te veo me muero y si te pierdo me suicido Paso al frente y adiós al destino Te veo y mi corazón se para Y es que niña no puedo aguantar tu mirada porque se me clava La vida es dura, hace llorar El último recurso será amar Desconectar y así pensar en otra cosa Evadirme y pensar en ti como una diosa Estar sobre una edad Sé que es imposible, perteneces a otra clase social Piénsalo, piensa en ello Tú eres la princesa y yo tan solo el plebeyo Quisiera poder mirar a lo lejos del futuro A ver si con el tiempo acabamos juntos No entiendo por qué esto es así ¿Por qué no estoy a tu lado? No estoy junto a ti Ya sé por qué me enviaron aquí Pero no creo que haga falta que sufra tanto por ti Te quiero, quiero estar a tu lado Quiero sentir tus besos Quiero sentir tus labios Te quiero y quiero estar contigo Quiero que veas que puedo ser más que un buen amigo Te quiero, quiero estar a tu lado Quiero sentir tus besos, quiero sentir tus labios Te quiero, y quiero estar contigo Quiero que veas que puedo ser más que un buen amigo